Guadaluisa Este es el halcón peregrino, una de las aves rapaces más conocidas, espectaculares y cosmopolitas de los cielos del mundo. Gracias por ver el video. El hábitat del halcón peregrino es muy extendido, ya que prácticamente vive en todas las zonas del mundo, con excepción de la Antártida. Estos pueden habitar en ciudades, campos, desiertos o costas. Estados Unidos y Canadá son los países donde más abunda. Su agudeza visual es superior a la del ser humano. Eso quiere decir que presenta una gran resolución de la parte central de la imagen. Y que cuando sobrevuelan una presa, la ven con mucha más nitidez que si nosotros estuviéramos mirando a esa distancia. ¡Suscríbete al canal! A mediados del siglo XX, su población se vio perjudicada hasta desaparecer. Esto debido al uso indiscriminado de pesticidas creados por el hombre. Como consecuencia de ello, esta especie llegó a extinguirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante reconocer la importancia de estas imponentes y maravillosas especies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!